Hola, amigos paraguayos. Mucho gusto de hablar nuevamente. Tengo dos problemas. ¿Qué ciencias se pueden y se deben cultivar en un país del tercer mundo, un país pobre, un país que no tiene tradición científica? No respondo. Una tradición hay que empezar en un momento dado. Nunca es tarde para empezar. Y se puede empezar por ciencias baratas, ciencias que no requieran grandes aparatos, grandes, grandes edificios. Por ejemplo, la matemática requiere dinero para sueldos, papel y lápiz. La física teórica, la química teórica, la biología teórica, todas ellas requieren dinero para sueldos, papel y lápiz. Esas ciencias teóricas se hacen en la cabeza, no necesitan laboratorios. Es particularmente importante estudiar matemática, poder utilizarla, la matemática pura y la matemática aplicable en las ciencias humanas, sobre todo. En las ciencias humanas podemos citar la antropología y la historia, en particular la historia de la guerra paraguayo-boliviana que todavía no se conoce bien. No todo el mundo sabe que fue una guerra encubierta entre dos grandes empresas petrolíferas, la norteamericana y la inglesa, que la intervención argentina, que por cierto fue positiva, se debió, se debió a que la argentina estaba del lado inglés. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, leía las inscripciones de la lucha feroz entre los bolivianos y paraguayos. Y naturalmente me emocionaba y yo estaba de acuerdo con los paraguayos. Pero los paraguayos como bolivianos fueron mal anunciados, fueron utilizados los verdaderos, los que estaban realmente haciendo la guerra, eran negociantes petrolíferos de la embutada. Y por lo peor, finalmente no se encontró el famoso petróleo chaqueño. Resultó que no existía. O sea, que toda esa gente murió por nada. Volvamos entonces al problema de la ciencia básica en el tercer mundo. Bueno, empecemos por la matemática. Seguramente que hay matemáticos argentinos que no encuentran trabajo en Argentina y que estarían felices de poder actuar en Paraguay. Poder hacer matemática y enseñarla en los elementos secundarios y universitarios. Y repito, la matemática auténtica no requiere computadoras, no requiere cerebros. Es una ciencia que se hace exclusivamente con cerebros. Hay problemas muy poco estudiados. Por ejemplo, hay problemas inversos. Problemas que van del fin al comienzo. Por ejemplo, van del teorema a las premisas que lo implican. Hay problemas de la invención tecnológica. Hay problemas de diseñar un aparato o un edificio o una máquina para hacer tal y cual cosa. Es un problema inverso porque lo que se da es el resultado. No se dan los medios para alcanzar ese resultado. Estoy justamente terminando un libro sobre problemas inversos y cosas parecidas que han sido totalmente ignoradas por los filósofos. La primera vez que mandé un artículo sobre problemas inversos me fue devuelto por varias revistas filosóficas. Nunca habían oído hablar de la expresión problema inverso. Por lo visto, tenían un concepto muy pobre y muy inadecuado del problema inverso. Otro tema muy poco estudiado es la conducta de los monos de esa región, los monos tití y los monos araña. La mayor parte de los estudios sobre los monos se han hecho sobre monos japoneses o monos chimpancés, monos. No hay, no se sabe nada sobre el comportamiento social de los monos tití, son, que viven en los bosques paraguas argentinos y brasileños. Los monos tití y los monos tití son encantadores, son muy sociables y hace falta saber cómo desarrollan y ejercitan el sentimiento de... sentimientos de solidaridad, de amor por el próximo, por los otros monos. También eso se relaciona con la psicología del desarrollo de los niños humanos. ¿En qué, a qué edad aparecen esos sentimientos? ¿Cómo se desarrolla además el hábitat de compartir recursos, compartir juegos, por ejemplo, compartir juguetes? Si eso tiene relación o no tiene relación con el número de hermanos del sujeto. Hay una cantidad de ciencias que se pueden hacer con muy poco dinero, muy pocos recursos, y usando recursos típicos de la región, como son los humanos, y además, recursos universales, que es el cerebro humano. Estoy particularmente agradecido a la gente de Ciencias del Sur, en particular, Marta Viveros, Eduardo Quintana, Daniel Valls, Silvia Chigües. Todos esos viejos amigos a quienes conocí la última vez que visité Paraguay, a quienes recuerdo, y que siguen con esas tareas benéficas, muy útiles para el país. Gracias. Gracias. Gracias.